VTR presenta Este es un programa de VTR Estamos en tu ciudad Miramos tu realidad Panorama 15 La voz de las regiones Estamos chochos Porque el pasado 25 de agosto Cumplimos cuatro años al aire Junto a ustedes Hablando de las regiones De la descentralización De la sustentabilidad Y de todas las necesidades Que existen en esta compleja Y diversa franja de tierra Que somos como país Así que les queremos agradecer Estamos muy contentos Del contacto que tenemos con ustedes De la cantidad de ideas Que nos entregan Para poder mirar mejor Y representar mejor Las necesidades de las regiones Seguimos trabajando Para que eso sea Cada vez en un mejor estándar Así que muchas gracias Por ser parte de este equipo Muchas gracias al equipo Por haber trabajado Durante todo este tiempo Dicho lo anterior Vamos a lo que corresponde Hoy día vamos a hablar Sobre planificación de ciudades Y lo importante que es Para tener una vida mejor Una calidad de vida Como corresponde Ciudades más amigables Al nivel de los más viejos De los más jóvenes Ciudades mejores para todos Aquí comenzamos Panorama 15 Una millonaria multa Del municipio de La Serena Contra Senabast Es la causa Por la que esta organización Decidió no entregar Más remedios a la alcaldía Una situación Que preocupa a los vecinos Pero que el municipio Asegura que ya están Tratando de regularizar Estos hechos además Se repetirán en múltiples Comunas a nivel nacional Melisa Rodríguez Con más información Plenas garantías De que el suministro De medicamentos Llegará a manos De cada paciente Que lo requiera Por indicación médica Al interior De los centros De salud primaria De La Serena Así lo confirmó El secretario general De la corporación municipal Gabriel González Videla Patricio Bacho Cara visible Ante esta problemática El conflicto Es la deuda Que arrastra El municipio serenense Con la central nacional De abastecimiento Que no continuará La venta de medicamentos A los municipios Que mantengan Deudas con la entidad Lo que encendió Las alarmas En el municipio De La Serena Que mantiene Una deuda De 484 millones De pesos Con Senabast El jefe De la entidad serenense Enfatizó Que la medida De suspender La venta de fármacos A la corporación Por parte de Senabast No implica en absoluto Disminuir O terminar Con la entrega De fármacos A los usuarios En estos momentos La corporación Ha efectuado Trámites En términos De comprar En forma directa A los laboratorios Que ofrecen Las mejores condiciones Y los criterios Más convenientes De compra Para nosotros Por lo tanto Puedo asegurar Plenamente Que el suministro De los medicamentos Que nuestro usuario De los centros De salud familiar Requieren Está asegurado Pero que dicen Quienes día a día Necesitan Sus medicamentos Y pocos Saben De las deudas Municipales Si Yo no saco Aquí Mi marido Saca aquí Se los han entregado Si Se los han entregado ¿Le entregaron Los remedios normales? Si Está bien Sin ninguna complicación No, nada Mire, yo no sé Yo Primera vez que vengo Son de mi hermana No sé Como se No tuvo ningún problema No faltó ninguno No, no faltó ninguno Me dieron todos Los remedios Desde el municipio Declararon que esperan Que dentro de los próximos Días Se logre un acuerdo Con Senabas Para el pago De la deuda Que permita además Retomar el vínculo Comercial con la entidad Mientras que Senabas Sigue firme En la posición De no entregar Más medicamentos Aunque de seguir Esta situación Los afectados No tendrían Nada que ver Con esta deuda Y problemática Entre estas entidades Melisa Rodríguez Panorama 15 20.000 exintegrantes Del ejército Que estuvieron En servicio activo Durante los años De la dictadura Demandarán al Estado Por considerar Que ellos también Fueron víctimas Del régimen de Pinochet Desde hace años Que viene Se viene negociando Con el gobierno De turno Pero se sienten Desplazados Al no recibir Respuestas Karin Gilman Con este tema Que terminará En Tribunales Son cerca de 20.000 Los ex-concriptos En la región Del Bío Bío Que se sumarán A la demanda Contra el Estado Que busca indemnizaciones Para quienes cumplieron Labores en el ejército Desde 1973 A 1990 Esto porque creen Ser víctimas También de la dictadura Todas aquellas personas Que estuvieron Ya sea en las plantas nucleares O en la carretera A Australia O en cualquier otro lugar Del país Mandatado Y obligado A realizar estas acciones Jamás recibió un pago Tampoco tuvo No se le hizo Un tipo de contrato Por lo tanto Como concriptos Nosotros no teníamos Solamente que obedecer No podíamos decir Que no algún tipo De trabajo De actividad Que debiéramos realizar Cosa que si pudieron Haber hecho Todos aquellos Que fueron contratados Como los clases Los suboficiales Y así hacia arriba Patricio Sandón Fue conscripto Al año 1978 Y asegura Que muchos soldados Que cumplieron labores Durante el régimen Fueron asesinados Dentro de los cuarteles Militares Y muchos salieron Con daños físicos Y psicológicos Dentro de los cuarteles Militares murieron Muchos camaradas nuestros Asesinados por la dictadura Militar Porque se negaron A cumplir órdenes Para atentar Contra Nuestros propios Compatriotas Es el caso De Michel Nats Que fue asesinado Por negarse A disparar A un Compatriota Los ex soldados De a poco Se han ido uniendo A la acción legal Que lleva a cabo La Corporación Nacional Para la Integración De los Derechos Humanos A los ex conscriptos De Chile Que a nivel nacional Busca obtener Compensaciones Como prestaciones De seguridad social Laboral Y salud Muchos de ellos Ni siquiera tenían Los 18 años de edad Son civiles Provenientes De las familias Majores De nuestro país Que no tenían Ni siquiera La posibilidad De estudiar En la educación Superior Y que fueron llamados A integrarse Al servicio militar Obligatorio De forma forzosa Estas personas Cusieron Desde el año 73 Al año 90 Verdaderas violaciones A los derechos Fundamentales Fueron torturados Fueron maltratados Miguel Tardón Expreso político Considera Que esta acción Judicial Debió haberse Hecha Desde un principio Y así Ver colaborado En un proceso Que hasta el día De hoy Tiene a víctimas Proclamando Por justicia Las víctimas Somos nosotros Ellos son parte De los torturadores Y lo que pasa Que oportunistamente Ahora Porque no les dan Un par de pesos Ellos están Reclamando Pero resulta Que nosotros Venimos reclamando Desde el mismo día Del 11 de septiembre De 1973 Que esta era Una dictadura Militar Cívico-militar Terrorista Y los pelados Se prestaban Para humillarnos Una acción judicial Que se inicia Tras no lograr Acuerdos Con los gobiernos De turno Considerando Que durante La administración De Sebastián Piñera Se propuso Una indemnización Cercana A los 40 millones De dólares El que no fue Aceptado Por considerarse Insuficiente Desde Concepción Fue el informe De Karin Gilman Panorama 15 Llega la hora De revisar Los titulares De los diarios Ciudadanos De la red Mi Voz Más de 50 mil metros cuadrados De áreas verdes Tendrá la tercera Etapa Del parque Gran Avenida Que comenzó Su construcción Esta semana Ubicado En el sector Norte De Antepagasta Los trabajos Del segundo Pulmón Verde De la Perla Del Norte Consideran Una inversión De más De 5 mil Millones De pesos Con un plazo De ejecución De 365 Días Si quieres más Información Andalnortero.cl Vecinos De Ercilla Reclaman Por riesgo De derrumbe En Puente Tricauco Más de un año Lleva en mal estado El puente Que conecta A los vecinos De esta localidad Compidenco En Ercilla Situación Que los expone A diario A pasar Por esta vía En sus vehículos En tan malas condiciones Se encuentra La conexión Que ni siquiera Se recomienda Pasar a pie Exigen Una solución En el menor Plazo posible Conoce más En laopiñón.cl Arde polémica Por una eventual Prohibición del rodeo En distintas regiones Del país La discusión